qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal en el cual encontrarás información técnica referente al licenciante 2010 el día de hoy les voy a compartir lo siguiente ya que muchos muchos de los compañeros por ahí han estado solicitando información referente a los fusibles al sistema de alimentación y algunos circuitos que este vehículo tiene como lo estás visualizando en el vídeo dice que es la sección png que es el power supply el sistema de tierra y circuitos y elementos de los circuitos pero que nos trae este este apartado del manual que es lo que nos quieren dar a mostrar aquí lo primero que ustedes van a visualizar va a ser este sistema este sistema lo vamos a mencionar como el esquemático el esquemático que trae tanto el nissan para canadá tanto el nissan qr y él y el mr20 de acuerdo este este esquemático este esquemático es el que nos va a dar la referencia para poder revisar diagnosticar inclusive cambiar algunos de los elementos ya sea cables fusibles inclusive hasta puede ser unos conectores pero realmente esta información solamente va al alcance para que ustedes sepan de dónde puede empezar a revisar de acuerdo ahora quiero que vean nos vamos a regresar a la parte de aquí que es dónde está el esquema del sistema de distribución pero del supply de la fuerza vamos a llamarlo así como lo puedes observar parte desde el sistema de la batería este eslabón de fusibles es el que se encuentra en el en la batería en la batería si ahí en ese mismo componente en ese mismo elemento vamos a encontrar fusibles principales como lo dice aquí fusible link box battery que es la cubito de fusibles que el nissan tiene entonces podemos decir que ese fusible dentro de ese componente vamos a encontrar el fusible principal de 225 amperios a su vez está conectado uno de 100 amperios uno de 80 y aguas abajo del de 25 amperios se conecta uno de 100 y otro de 60 en algunos de los casos algún por ahí un suscriptor hace mucho tiempo recuerdo que su vehículo no no le daba ni marcha ni nada y pues que que era lo que pasaba que su fusible el principal este que tiene aquí este se le había abierto que pasa cuando este se abre pues no vamos a tener corriente para el sistema de arranque para el sistema de carga no vamos a tener para ninguno de estos componentes que se derivan de cada de esta cadena de de alimentación entonces si ya sabemos o identificamos que nuestro vehículo tiene estos fusibles habría que revisar en que estado se encuentran cada uno de ellos si por alguna razón están abiertos pues no vamos a tener corriente para cada uno de los componentes de acuerdo ahora bien para que ustedes sepamos que significa cada uno de estos de estos abreviaciones que tenemos aquí por ejemplo este que significa este este que significan cada uno de estos vale estos los vamos a tomar de la parte de del mismo manual que nos va a hacer referencias en estos en estas abreviaciones a ver empieza desde la página 52 el ABS anti-lock brake system ya sabemos que este sistema es el sistema del frenado ahora si nos vamos a la parte de arriba donde estamos comentando por ejemplo vamos a hacer mención sobre el EPS que significa el EPS lo buscamos aquí EPS aquí está EPS Electric Control Power Steering que es el sistema de control del motor a pasos es el se puede decir que este es el sistema de arranque vale ahora que pasa si por alguna razón ese fusible se abre que pasa si este falla pues este sistema ya no va a funcionar vale y este fusible este fusible lo vamos a encontrar en el siguiente apartado dijimos que es un fusible de 60 amperios de 60 amperios con la letra F ahora bien 60 amperios con la letra F buscamos aquí 60 amperios con la letra F aquí está este fusible lo vamos a encontrar en el fusible Linkbox E6 y cuál es este vamos a buscar el E6 el E6 y el E6 lo vamos a encontrar el E6 lo vamos a encontrar aquí merengues recuerdan que el vehículo trae dos apartados de fusibles ese fusible lo vamos a encontrar en el en la caja de fusibles que se encuentra abajo del volante abajo del volante aquí está este dice que lo encontramos aquí entonces el fusible del sistema EPS que es el sistema Steering Power Energy lo vamos a encontrar aquí en este en el en esta caja de fusibles como nos lo está diciendo este manual vale ahora aquí está fusible linkbox E6 aquí está fusible linkbox este estos fusibles se encuentran abajo de lo que es el cofre y aquí lo puedes encontrar de acuerdo ahora si vamos a buscar el siguiente fusible aquí está por ejemplo el de 30 amperios 30 amperios con la letra G este fusible de que es tiene ABS BDC entonces buscamos aquí lo buscamos aquí ABS ABS BCD ABS ABS S lo vamos a encontrar aquí en la lista de de símbolos o de los códigos del diagrama ABS pero con BCD ok que otra que otra letra tenía a ver ABS BCD ABS BCD probablemente ese fusible haga referencia a una redundancia de protección para ese fusible del EPS a ver es ABS BCD tu BRS ABS BRS BCD 30 amperios con la letra G BRC vamos a ver que es BRC no lo encuentro BR a ver vamos a revisar nuevamente BR BCD BRC ABS aplica para los cuatro modelos de centras para Canadá para el QR y el MR este igual lo vamos a encontrar en la caja de fusibles que se encuentra en el apartado de aquí donde está el vehículo abajo del cofre ahorita les voy a mostrar una imagen real aquí IPDM aquí es donde encontramos esos fusibles pero lo que no encuentro es aquí System Starting System BR Board Computer a ver seguramente es una redundancia de protección BRS ABS y BCD BCD vamos a buscarlo con la VCD VSD aquí está ese fusible alimenta al BRC BCD que es el control dinámico del vehículo vale es del sistema de control dinámico del vehículo y así sucesivamente vamos a ir buscando el fusible que quisiéramos tener en cuestión por ejemplo por ejemplo vamos a suponer que queremos revisar porque nuestra la bocina no sirve y que ya revisamos que la bocina si la conectamos directo si prende si da sonido pero ya cuando la queremos probar aquí en el sistema de alimentación pues no le llega corriente primero vamos a identificar que es Horn K-List I-Key y vehículo Secure a ver Horn 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 aquí está a ver here carga no le ven primero vamos a identificar Horn aquí está sabemos que Horn es pues corneta o silbato ok ok ya revisamos que el fusible del Horn es el de 10 amperios lo revisamos en este apartado aquí y en la caja de fusibles del módulo E6 que es el link de fusibles de la caja que lo vamos a encontrar aquí en este apartado aquí al revisar ese fusible podemos determinar si está abierto o o la trompeta la corneta como le gusten llamar está dañada vale entonces de esta manera ustedes pueden ubicar direccionar hacia donde quieren revisar o que están o que quieren revisar vale primero primero tenemos que identificar todos estos nombres estos para poder determinar y identificar hacia donde van o de donde vienen o para que son entonces primero lo que tenemos que identificar son estos nombres estos nombres estos con estos códigos nosotros vamos a poder entender a que quiere representarse cada uno de los fusibles por ejemplo vamos a revisar este fusible el 10 10 amperios este se encuentra en la caja de fusibles del m4 y la caja de fusibles la caja de fusibles está aquí aquí la que se encuentra en el interior en el interior del vehículo vale y ese fusible que quedamos que era el de 10 amperios este nos va a alimentar a todos estos componentes en el vehículo qr25 d vale qr25 d y que todos estos componentes que son entonces una vez que ya identificamos ahora es momento de pasarnos aquí de pasarnos aquí y determinar para para que componentes es cada abreviatura que nos indica ese fusible de 10 amperios de acuerdo entonces por ahí si quieren o tienen alguna duda en particular sobre algún fusible ya les debo muchos ya les debo muchos por ahí tenganme paciencia ya que pues a veces no da el tiempo para para pues dedicarse un ratito aquí para hacer este contenido pero créanme que lo hacemos con toda la intención de aclarar las dudas de acuerdo sin más por el momento nos vemos en un próximo video hasta luego